Feria Almoloya de Juárez presenta Impresionante jaripeo de feria Campos de fútbol frente al panteón Sábado 21 de marzo Por primera vez El Coyote y su banda Tierra Santa Uno, dos, tres, por favor, mi amor Con toda su furia sinaloense El Coyote y su banda Tierra Santa Si te robó Si te secuestro, si me adueño de él Levanta tu vuelo y no te detén Sábado 21 de marzo En Almoloya de Juárez El Coyote y su banda Tierra Santa Mañana me reclaman La nueva sangre del jaripeo Ahora puedo presumir por la calle Luis Jaime Con qué tal Tu capricho lo has hecho conmigo Con sus caballos, banda y toros Luis Jaime Pequina es muy llosa Banda la choricera Si me desarmas Con solo Banda liebre Tradición musical En el anillo de acero y nervios Nueve poderosas máquinas de reparo Del Rancho el 57 Y Tamarindo Para los exóticos del banano Pura lumbre en el ruedo Feliz en el Coyote Porque nadie me ha domado Sábado 21 de marzo En Almoloya de Juárez El Coyote y su banda Allá donde vivir Totalmente confirmado No te lo pierdas Avión Arrancherita Avión Arrancherita Avión Arrancherita